Se viene un domingo atípico, bueno, un domingo atípico porque es el día de la República de Italia, el domingo 2 de junio y el lunes 3, el día del inmigrante italiano. Entonces con la Comisión Directiva decidimos, como estamos haciendo los festejos de los 125 años de la institución, decidimos hacer un acto, lo hacemos todos los años, lo hacemos en el cementerio, este año dijimos de cambiar, de que la gente del cuerpo de baile nos deleite con sus maravillosos bailes y a su vez, bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje al cura Párroco por sus 50 años de trayectoria, de haber tomado los hábitos y bueno, nada más, o sea, va a ser un acto sencillito, chiquitito y cortito, no vamos a vender nada, en esta ocasión no vamos a recaudar, solamente vamos a después repartir torta, un poco de café como para que sea un domingo diferente, cultural, algo distinto y bueno, festejar el día de la República y el día del inmigrante italiano. ¿La convocatoria es extensiva a toda la comunidad? Sí, quien quiera venir a ver los bailes y a pasar un domingo diferente, esto va a partir de las 14.30. Así que, perdón, no, 16.30, me confundí, 16.30, va a ser una horita, horita y media más o menos, los chicos de los infantiles, adultos y mayores van a deleitar con sus bailes que hicieron desde la colectividad hasta ahora y vinieron ensayando otros tipos de bailes y bueno, se van a volver al escenario. ¿Esa invitación incluye también a las autoridades de nuestra localidad? Sí, invitamos a todas las autoridades y a miembros de distintas y diversas entidades e instituciones. Como vos dijiste, Cristian, esto es una cuestión cultural, también mostrar en el día del inmigrante italiano los bailes, la cultura, es importante para ustedes también relacionarse con la comunidad, salir a la comunidad para mostrar esto, ¿no? Sí, sí, nuestra institución está abierta a la comunidad, nosotros donde nos convocan con el cuerpo de baile, vamos, o sea, también le hace bien al cuerpo de baile que tenga más diversas actividades para ensayar un poco más así para mostrarse un poco más, no estar ensayando para el fin de año y para la fiesta de colectividades, así que hacemos un, como digamos, una presentación este fin de semana como para que ellos se... porque hay un montón de integrantes nuevos y quieren bailar, así que bueno, vamos a ver qué sale este domingo. Ya estuvimos haciendo alguna nota, ¿no?, con la gente del cuerpo de baile, seguramente es un orgullo para la institución. Sí, la verdad que con la comisión estamos totalmente orgullosos, ya se van a cumplir 5 años de este cuerpo de baile, que la verdad que va creciendo, año a año va creciendo, se van viendo chicos más chiquititos bailando, con muchísima dedicación y bueno, agradecerle a la profesora de danza que tiene la predisposición constante de estar con esos niños, y enseñarle la danza típica italiana.